Alves contra Zagui y usted dice yo pongo a Zagui y el mocillo y pongo a la bala y pongo a Chopper son mejor los ticos, no hay ni punto de comparación, son mejores la bala y si pongo a Medford con digamos con quien, con no se ni con quien compararlo, mejor con este que ahora está en el Galaxy que jugó en el Real Madrid, con Chicharito, mejor menos tres veces mejor que Chicharito Hola que tal camaradas como están, muy buenas noches, les cuento que el viernes da inicio el Mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Indonesia, el lunes estará debutando la selección mexicana contra la selección de Alemania creo que algo así como las 6 de la mañana, todavía está, bueno se los confirmo en otros videos o chequenlo ustedes, creo que es a las 6 de la mañana pero no estoy muy muy seguro, pero si es el lunes camaradas en este Mundial participan dos equipos de CONCACAF, México y el otro es Panamá vamos a estar muy pendientes para traerles las reacciones del fútbol panameño de la prensa de Panamá, la prensa de Centroamérica y la prensa de otras partes sobre los resultados que se ven con estos dos equipos de Centroamérica pero en este video camaradas, quiero que vayamos a reaccionar a una leyenda de Costa Rica un exportero y a un reportero quienes están en una entrevista este exportero ahora también anda participando ahí en los medios de comunicación pues se atrevió a hablar de la selección mexicana se atrevió a decir unas cosas que yo le estaba escuchando y la verdad no lo creía pero tuvo esa osadía de decir lo que dijo, no se los quiero contar para que sea una sorpresa y vayan y lo escuchen camaradas por favor compartan este video en redes sociales suscríbanse al canal, déjenme su buen like y también déjenme un comentario escuchen todo el video y díganme que es lo que opinan bueno camaradas, sin más que agregar, comenzamos es un jugador con... digamos que uno dice hijo de cucha que... que condiciones tiene que... eh... digamos que fue rival mío porque... o sea no cuento a los que jugaron conmigo pero que fue rival mío que yo decía que... entiendes que eso que usted lo dice Mike... Wilmer López ¿Ah, sí? Sí, sí Vea, José, yo le voy a decir una cosa lo que pasa es que nosotros somos tipos y la mentalidad nos jode pero Wilmer, Paté, Roby, Oscar, Callazo... y... el Carrasco Chávez jugaría en cualquier fútbol del mundo yo me pongo a ver al Fideo... eh... y María y María yo me pongo a ver al Fideo y veo al Roy y para mí es tan bueno el Roy para mí es tan bueno el Roy pero es el Roy Mayer de la Francia ¿me entiendes? y la gente... pero si usted no se pone a ver futbolísticamente usted dice... el Roy es más rápido tiene más dribbling tiene más gol tiene más lomo es más habilidoso pero... ¿me entiendes? si usted pone a Roy Mayer y lo pone en ese juego, en ese fútbol a los 20 años es un fenómeno si usted pone a Wilmer en ese fútbol en España, en Francia, un fenómeno si usted pone a Pate... claro, lo que pasa es que Pate llegó a Grecia en un momento ya más avanzado de su carrera y... pues digamos... es lo mismo y yo... y pongo... y puedo poner un montón de ejemplos otros... otros ejemplos este... también de más viejos goles más viejos como... Carlos el Pistoncillo Velázquez también Javier Cusa, Enrique Rivers que yo tuve la oportunidad de verlo jugar y jugar contra otros rivales este... entonces yo creo que... que a nosotros nos ha faltado siempre un poco ese... ese reconocimiento pero sí... jugadores de gran... digamos que yo decía... mira, yo jugué contra México contra las mejores selecciones de México México tenía que nacionalizar a Ciña y usted pone a Ciña la parte de Wilmer Wilmer es el mejor yo jugué contra... en México yo jugué... contra los mejores delanteros de mi época eran Estados Unidos aquel... McBride ¿te acordás? un número nuevo Ryan McBride Ryan McBride me hizo una de las mejores paradas de mi vida se lo voy a pasar si quieres de las mejores paradas aquí en el estadio era un jugadorazo o sea... delantero del primer nivel en Estados Unidos por mucho rato fui contra otro Eric Winalda que era un... un... un insoportable esos eran los dos mejores delanteros de mi época con México jugué contra el Mocillo y jugué contra... Cotemoc y jugué contra... el otro gigante de Salva Azul eh... no, perdón contra el brasileño de la América eh... Alves... contra... contra... Sague y usted dice yo pongo a Sague y el Mocillo y pongo a la bala y pongo a Chope son mal... son mejor los picos no hay ni punto de comparación son mejores la bala y... y si pongo a Medford con... con... digamos... ¿con quién? con... con... eh... tres veces mejor que Chicharito ¿se mamó? lo que pasa es que nosotros de... de... tenemos eso ¿verdad? que... eh... y... sin contar... de... entre Paté, Ciña, Wilmer yo pongo a... a Paté y a Wilmer primero ¿verdad? lo que pasa es que a nosotros nos falta y... 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 y te pongo el ejemplo usted... usted diga... usted diga... me dan a Ciña... perdón... me dan a Hermosillo... me dan a Sague... me dan a... a... a Carlos Hermosillo... o me dan a Chope... o a la bala... ¿cuál prefieren? entonces... sí, sí... y en la portería también... yo fui contra los mejores porteros del mundo y yo siempre he dicho que aquí ha habido porteros del primerísimo nivel que en otro... en otro momento... o en circunstancias como las de ahora Marcos Rojas... Alejandro... Gabelo... Alexis Rojas... Lester... Mesén... Ricardo... eh... Hermibio... Porras... eh... jugarían en grandes ligas... ¿verdad? Erick... eh... el talento de Costa Rica versus el mexicano... ¿cómo lo comparás? digamos... comparable... les ganamos por mucho... ¿sí? no... ah... no... ahora... usted me está poniendo... usted me está poniendo una generación... bravísima ¿verdad? que fue la suya... la de los dos... pongámosla... 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 una generación siguiente... vamos... qué equipo de América... qué país de América... pone dos porteros en Europa... y los dos campeones... uno en Holanda y otro en España... con Keylor y con Alvarado... o compárenme díganme los tres mejores porteros mexicanos de la historia para usted de los 80 para acá o de los 90 pongamos los 90 Campos Jorge, estaba Osvaldo Jorge Campos, Osvaldo y este que estaba estaba Ochoa ok, pongamos esos tres Jorge Campos, pongamos al Conejo Pérez no estoy criticando a nadie el respeto de todos los jugadores, hablemos solo futbolísticamente, pongamos el Conejo Pérez Campos, ninguno llega en los 80, Ochoa y Osvaldo Sánchez y ponga digamos de otra generación no contemos a Alvarado y a Keylor que ya fueron campeones en Europa ya eso es mucho decir pero ponga a Emilio Alexis Rojas a Porras y a Alonis si ustedes vean esos cuatro porteros ¿cuál escoge? empezando yo escogería los de un 80 para arriba ya en el otro lado se quedan dos por fuera entonces tiene que escoger Ochoa y Osvaldo y este ya en el otro lado tiene a Alexis Rojas tiene a Alonis tiene a Porras tiene a Lester tiene a Marmesen Erick ¿y por qué no trascendimos? porque eran muchos momentos eran muchos momentos eran muchos tiempos y no hablamos ni de Claston ni hablamos de Alejandro González ni hablamos de ni Guillermo Gutiérrez ni hablamos de Elmer Picado ni hablamos de Marcos Rojas ni de Manotas Rojas ni de Tencho Solano que eran por pedazos o sea no hablamos de eso estamos hablando digamos de los 90 para acá porque hay diferentes razones en ese tiempo no era tan fácil digamos no era tan fácil y después el lugar donde nos tocaba digamos como por naturaleza ir era el fútbol mexicano y en ese tiempo pasaba algo que que era inadmisible al menos para algunos que era que usted iba a ese fútbol y usted firmaba de por vida ¿se acuerdan que decían la carta mía pertenencia a tu equipo eso es una cosa que yo nunca pero aún así digamos por ejemplo yo tuve un entrenador argentino Jorge Mario Elkin y me decía Eric vengase para el Almagro digo profes yo no era mucho de jugar fuera del frío no era dormido Eric vengase juega un año aquí y usted se va para Europa decía Jorge Mario Elkin campeón del mundo del 78 Eric vengase yo estoy entrenando este equipo vengase o sea que el entrenador del equipo le dice vengase y el año entrante se va para Europa y yo no fui y no quiero hablar por mí porque yo digo no solo por mí yo digo por mí porque yo puedo constatar esas cosas digamos tuve oferta para ir a México tuve dos tuve oferta para ir a Guatemala para ir a Colombia para ir a Estados Unidos para ir a Corea tal vez Corea no se aterrizó tanto pero esos otros esos otros sí no pero si usted se pone a ver las condiciones usted coja las condiciones estrictamente las condiciones usted dice las condiciones de estos después tuvimos un batch creo que después de Keylor y Alvarado hemos tenido un batch pero yo creo que los equipos de primera edición han mejorado los criterios de selección del prototipo del biotipo del portero yo creo que eso ahora se está mejorando porque hubo un momento en que teníamos porteros muy bajos en la primera división Eric aprovechándote aquí porque hoy estás de feria ¿verdad? hoy estás tocándome diferentes temas súper interesantes se me pregunta de fútbol usted sabe sí cuénteme una cosa Gustavo Alfaro ¿qué le parece? mira no hombre camarada se mamó este Eric Lóñez el futbolista tico portero leyenda en Costa Rica pero ahora sí que se voló la barda mira que decir que el tico es tres veces mejor que el mexicano la verdad que no tiene perdón de dios ¿qué opinan? déjenmelo aquí en la caja de los comentarios hasta aquí el video me despido y nos vemos más adelante con nuevo contenido gracias gracias Gracias.